Se lo esperó por un rato largo, no se lamenta Scioli, sino al resto de los funcionarios que vinieron todos juntos, por lo menos los más importantes, más allá de la comitiva, del resto de los secretarios, de los funcionarios de segunda línea. Y el primero en ingresar al hall de la municipalidad, antes de subir las escaleras hacia Salón Blanco, fue justamente el mandatario provincial, junto a Insaurralde y al intendente Bevilacqua. Un vecino de la agrupación, que habitualmente protesta por cuestiones ambientales y que pertenece al sector de Serri, habló del agua y le pedía que pruebe agua. Este momento fue captado por las cámaras de Canal 9 y después en conferencia de prensa le preguntamos por la situación del agua en Bahía Blanca, el mal sabor, el color y el mal olor del líquido aquí en nuestro medio. Señor gobernador, señor gobernador, acá está el consuelo del líquido de agua, por favor, se tomaría un traguito, por favor, señor gobernador, se tomaría el agua de AMSA que nos da por el grifa, por favor. Tomaría, mire, mire, yo la tomo, yo la tomo, mire, yo la tomo y la pago, soy ciudadano. No, 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 no. Yo comprendo la preocupación y la comparto y estoy trabajando para encontrar una solución y atenuar el efecto negativo que tienen distintos aspectos. No, 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 no. Señor, por favor, pruebe el agua. Nunca. Muy seguido. Bueno, y después comenzó el acto oficial, que fue, por supuesto, terrención en vivo de Canal 9 este mediodía, donde los diferentes funcionarios que mencionamos de todos los ámbitos más importantes del gobierno, específicamente Julio De Vido, con parte de su gabinete de infraestructura, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el propio intendente, el gobernador, diputados, y obviamente la presencia del candidato oficialista en el Salón Blanco, donde más allá de momentos bien partidarios respecto del ámbito electoral, se realizó la entrega de algunas netbooks y algunos otros actos de gobierno vinculados a planes oficiales como el Procrear y la presencia, por supuesto, de diferentes funcionarios locales, muchos de la sexta sección electoral y después gente de diferentes gremios. Los más ruidosos, los del sindicato con la construcción, de la UOCRA, que estaban en el fondo con los bombos y apoyando los cánticos, agrupaciones sociales, estaba Colina, estaba la Cámpora, en este momento donde, encabezados por el ministro, por el vicepresidente, por el propio intendente, hablaron de algunos aspectos estadísticos enmarcados en los avances de esta década ganada, como dice la Presidenta de la Nación. Ahí veíamos el momento que hablaban de los índices de desempleo y de algunas cifras que marcaron un crecimiento positivo, según decían los funcionarios de índices de empleo, de desempleo en la ciudad de Bahía Blanca. Salón Blanco, sede del acto principal, previo a lo que fue la recorrida por muchos funcionarios en barrios y también en el Hospital Pena para inaugurar la neonatología. en un ratito estaremos con eso. Ahí está la foto.